Gracias. No sé si saben, pero el potro y yo estamos buscando a la nueva generación que se nos va a unir en Acapulco Shore, en Playa del Carmen. Hace un par de semanas, un productor de MTV me dijo, Agua, ni cuando juntaba vidrios. Gracias, papi. El productor me dice, Karime, ¿qué le vas a decir a la nueva generación? Me le quedé viendo unos instantes y le dije, ¡Mírame a los ojos, cabrón! Entonces me pregunté, ¿son más importantes las boobies que Karime? ¿Son más importantes las boobies que Karime? ¿Son más importantes las boobies que Karime? Vamos a ver un videíto. Estoy deliciosa. Tengo unas pinches chichotas. Un culo para partir nueces. Esto es importante. Rebobinemos. Tengo unas pinches chichotas. Una vez más. Tengo unas pinches chichotas. Entonces me di cuenta que no eran boobies. Son chichotas. Son mis pinches chichotas. Porque todo lo que soy habla de mí. También ellas. Pero ellas solo llaman la atención y dan paso a lo que es Karime. Entonces me di cuenta que lo que realmente importa es no tener miedo a ser quien realmente eres. Si yo le perdí el miedo al pinche cirujano que me corta a rebanadas cada semana, no le tengo miedo a nada. Y aprendí que te puedes operar todo menos tu personalidad. Así que volviendo a la pregunta de qué le diría a la nueva generación. Les diría. Güeyes, mírenme las pinches chichotas. Mírenmelas todo el tiempo. Para que recuerden que en Acapulco Shore solo triunfa quien tiene una personalidad única y no tiene miedo a mostrarla. Gracias. Oigan, ¿quién me cambia las pilas del pezón remoto? ¡Catorce güeyes! Para cambiar una pila parece la operación de las prótesis.